Buenos días. Gracias por asistir a esta rueda de prensa de valoración de las elecciones autonómicas y municipales. En primer lugar, haremos una valoración de los resultados a nivel nacional. Albert Rivera, yo mismo como director de campaña, y luego nuestros candidatos a la Alcaldía y a la Comunidad de Madrid ya harán la valoración en clave de esas elecciones autonómicas y municipales en Madrid. Comienzo yo con la valoración a nivel nacional. En primer lugar, queríamos hacer una valoración de cómo ha ido esta campaña electoral de municipales y autonómicas. Para nosotros, para Ciudadanos, era un reto importante esta campaña. Era un reto en dos vertientes. Por un lado, como todas las elecciones, era un reto político importante para un proyecto nacional que intenta implantarse, intenta ofrecer a los españoles una alternativa, una alternativa sensata, un cambio sensato al bipartidismo. Y, por lo tanto, teníamos por delante este primer reto a nivel nacional para la presentación de esta alternativa. Pero, sin duda, también era un reto organizativo muy importante. Ciudadanos como partido, una organización cuya implantación a nivel nacional había empezado hacía pocos meses y, por lo tanto, nos encontramos delante de un reto organizativo, como digo, fundamental, el intentar organizar listas en todas las comunidades autónomas y en todas las provincias para poder presentar a la mayor parte de ciudadanos españoles posible nuestra alternativa. Queremos que se ha cumplido con éxito este reto, que al final hemos podido tener grupos de personas, grupos de ciudadanos ilusionados defendiendo esta propuesta para España en todas las provincias, en todas las comunidades autónomas, en muchísimos municipios y que, por tanto, el desarrollo de la campaña ya ha sido un éxito para nosotros. Además, Ciudadanos apostó por un camino que no era el más fácil desde el punto de vista organizativo. Nos presentamos en todas partes como partido, con nuestras siglas y con nuestros candidatos, sin acuerdos con otras organizaciones de tipo municipal, de tipo regionalista. Fuimos con nuestro programa, con nuestros candidatos y con nuestras siglas en toda España y creemos que ha sido un éxito de implantación y hemos dejado puestos los cimientos para que este proyecto pueda seguir creciendo en los próximos meses. Por lo tanto, desde el punto de vista organizativo, sin duda estamos satisfechos. Creemos que ha sido un gran éxito y, como digo, que a partir de ahora se abren las puertas de que este proyecto pueda seguir creciendo en toda España y llevando ese proyecto de cambio sensato e ilusionante a muchos ciudadanos españoles. También, sin duda, estamos satisfechos con los resultados, pero la valoración más política de los resultados la va a hacer el presidente de nuestro partido, Álvaro Rivera. Bien, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa. En definitiva, como ya decía José Manuel Villegas, el director de campaña, ha sido un gran éxito de esos miles de personas de ciudadanos. Debo recordar que ayer teníamos más de 10.000 apoderados, a quien quiero dar las gracias especialmente desde esta rueda de prensa. 10.000 personas en los colegios electorales, 20.000 candidaturas. Y a continuación les voy a pasar los datos definitivos que ya tenemos de esa implantación, de ese gran resultado de ciudadanos, de esa ola naranja que se ha implantado a nivel nacional en pocos meses, digamos a contra pronóstico de lo que algunos esperaban y de lo que a algunos les gustaría. Ciudadanos tiene hoy 1.527 concejales. Ayer teníamos 11. De 11 a 1.527 concejales de ciudadanos. No de coaliciones, ni de círculos, ni de plataformas. 1.527 concejales de nuestro partido en toda España. Ciudadanos ha sido la tercera fuerza política más votada municipal de España porque queríamos ir con nuestra fuerza política y no escondemos ni nuestras siglas, ni nuestro programa, ni nuestras ideas, ni tememos al mundo municipal. El municipalismo es España y estar en los municipios con tu propio partido, con tus propias ideas y con tus propios concejales es un reto ineludible para un partido que quiere gobernar España. Así que nosotros aceptamos el reto y hemos triunfado implantándonos en toda España. Ciudadanos tiene hoy 756 grupos municipales en toda España. 756 grupos municipales con presencia prácticamente ya en todas las provincias de España. Ciudadanos ha entrado en más de 40 capitales de provincia de España, en 13 de ellas como tercera fuerza política, en dos de ellas como segunda fuerza política. Somos decisivos prácticamente en la mitad de provincias y capitales de provincia de España. Ciudadanos hace un año tenía nueve diputados en el Parlamento de Cataluña. Ciudadanos hoy tiene 75 diputados autonómicos y estamos en 12 comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Melilla y también en la ciudad autónoma de Ceuta. Ciudadanos tiene hoy 49 mayorías absolutas. Hemos ganado las elecciones con mayoría absoluta en 49 municipios de España. Y Ciudadanos ha ganado en 69 municipios de España las elecciones, sumando 21 con mayoría relativa, en la que otros tendrán que darnos apoyo o buscaremos fórmulas para gobernar. Por tanto, 69 victorias electorales, 756 grupos municipales, 1.527 concejales, 12 grupos parlamentarios en toda España y decidimos presentarnos a las generales, a las municipales autonómicas el 14 de diciembre de 2014. Yo creo que no hace falta decir mucho más porque los datos objetivos valen mucho más que las palabras. Y ese es el éxito rotundo de una formación política humilde, valiente, honesta, que ha decidido no esquivar el reto y ha decidido jugar el partido. Y por eso hemos ganado el partido, aunque a algunos les hubiera gustado que no participásemos. Pues aquí estamos. Aquí estamos preparados con una implantación municipal en toda España, con una implantación autonómica prácticamente en todos los parlamentos. Aún falta convocar País Vasco y Galicia, que a los parlamentos que también les avanzo que concurriremos. Y, por tanto, pretendemos acabar este ciclo electoral como un proyecto nacional para España, no solo como un proyecto político, un proyecto de partido, un proyecto para España. Dicho todo esto, ahora viene el momento de la política con mayúsculas. En España se han acabado las mayorías absolutas prepotentes. Se han acabado los automatismos. Se ha acabado ignorar a la oposición. Se ha acabado ignorar a más de la mitad de ciudadanos que no te votan. Es la hora de la política con mayúsculas. Y esto, a los que no han hecho política en los últimos 30 años, que solo han hecho politiqueo, pactos de sillas, acuerdos para taparse a la corrupción, sé que no les gusta. Básicamente al bipartidismo. Pero, señores, señoras, toca hacer política. Y hacer política es sentarse a hablar incluso con quien no piensa como tú. Hacer política es sentarse a hablar con aquellos que tienen un proyecto para España distinto, pero para España. Y, por tanto, nosotros ya le avanzamos, como hicimos en campaña, creo que hemos sido un partido coherente. Ya sé que hemos sido el centro de atención y la diana del Partido Popular, de Podemos, del PSOE. Pero, bueno, hemos aceptado el reto de ser el centro de atención y el centro de la diana. Y en el centro seguimos, en el centro político de España, hoy más consolidados que antes. Por tanto, ahora toca hacer política. Y en eso, ciudadanos, como saben ustedes, creo, precisamente porque sabíamos lo que iba a pasar en estas elecciones, algunos decían que no, pero sí, ahí estamos, un comité de acuerdos postelectorales que se reunirán mañana martes para fijar los principios generales, para fijar los principios de actuación en esa política de acuerdos nacionales. Ya les avanza una política que ya antes de las elecciones anunciamos y que, a diferencia de otros, vamos a seguir cumpliendo. Ciudadanos no va a estar en gobiernos que no encabece y, por tanto, ciudadanos no nos esperen allí donde no gobernemos, no seamos alcalde o presidente. Por tanto, vamos, en ese sentido, a ser coherentes con lo que hemos hecho. Estaremos en la oposición allí donde no seamos alcalde o donde no tengamos la presidencia de una comunidad y, por tanto, desde la oposición lo que vamos a hacer es proponer cambios para que se gobierne de otra manera. Ya les avanzo, me anticipo a lo que pueda pasar mañana en ese comité de acuerdos, que nosotros no vamos a apoyar a gobiernos que quieran gobernar de la misma manera, que no cuenten con nosotros. Quien asuma que han sufrido una dura derrota, como el PP y el PSOE, si asumen que hay que cambiar cosas y hacer autocrítica, si asumen que hay que hacer un cambio profundo en las formas y en el fondo de la política española, si se asuma todo eso, entonces pondremos encima de la mesa las condiciones que mañana explicaremos en ese comité de acuerdos, condiciones concretas, condiciones que ya les avanzo que tienen tres ejes básicos para toda España. Condiciones de regeneración democrática, un compromiso por la regeneración democrática a nivel autonómico y a nivel municipal. Mañana desglosaremos cada una de esas condiciones municipales y autonómicas. Condiciones para la reactivación económica y el cambio en el modelo económico por una economía del conocimiento y una economía que modernice nuestro sistema en España. Y tercero, una pata de cohesión social, de políticas sociales, también en el ámbito especialmente autonómico y municipal, que afectan a la educación, que afectan a la sanidad o que afectan a los más desfavorecidos y a la clase media y trabajadora que ha sufrido duramente esta crisis. Esos tres ejes, regeneración democrática, recuperación económica y cohesión social, serán los ejes para las condiciones de negociación en cualquier rincón de España. No va a haber excepciones ni tampoco vamos a doblar la rodilla ante ninguna situación particular ni tampoco vamos a poner condiciones ad personam más allá de esos pactos. Por tanto, esas son nuestras condiciones. Coherencia es lo que nos caracteriza. Coherencia en haber dicho lo mismo en campaña que después. Nosotros no vamos a cambiar eso. Así que esperamos, a partir de mañana, ese comité de acuerdo se reunirá. Y ya les avanzo también como funcionamiento que nuestros grupos municipales, que son 756, y nuestros grupos autonómicos, que son ya 12, en este caso 10, que son los que hemos entrado en esta cita electoral, pues si tienen propuestas encima de la mesa de acuerdos, elevarán al comité nacional esos acuerdos y ahí analizaremos en qué medida eso es coherente con nuestro programa, si se están cumpliendo esas condiciones y, por tanto, si llegamos a algún tipo de acuerdo para la investidura o para la gobernabilidad de un municipio o de una comunidad autónoma. Esa es nuestra forma de entender esto. Eso es lo que queríamos. Algunos, ya me avanzo, también decían, les va a tocar mojarse. Efectivamente, la política es mojarse, pero también es hacer política y no politiqueo. La política es llegar a acuerdos en lo que estás de acuerdo y discrepar en lo que no estás de acuerdo. Y viene un mapa político en España muy distinto al que teníamos. Y por eso Ciudadanos va a ser decisivo, porque nuestra actitud no es la de los bloques. Ya sé que algunos están haciendo cábalas con bloques de rojos y azules o de azules contra rojos o de rojos contra azules. Con nosotros les avanzo que se equivocan profundamente. Lo estamos demostrando en Andalucía, dialogando, pero exigiendo condiciones de cambio y lo vamos a demostrar en toda España. No vamos a criminalizar a nadie, porque PP, los votantes del PP, los votantes del PSOE, los votantes de Podemos no son nuestros enemigos, son nuestros compatriotas. Y, por tanto, vamos a defender una política que beneficie a los españoles. No vamos a pedir sillas, ni cargos, ni cargos de confianza, ni tapar la corrupción. Vamos a pedir cambios para la política que afecta a los ciudadanos españoles, en bien del interés general. La gran noticia de anoche es que, a partir de ahora, los acuerdos, por lo menos lo que depende a Ciudadanos, no se realizarán por sillas, sino por acuerdos para beneficiar a la vida de los españoles. Y esa es la gran circunstancia, el gran cambio político que se produce después de ayer. Así que espero que los demás partidos también pasen y entiendan esa nueva etapa. Espero que el PP y el PSOE tomen nota del batacazo electoral que se han llevado y también hagan autocrítica. No hemos escuchado al señor Rajoy, porque nuevamente no ha vuelto a salir. No entiendo que los resultados de un partido sean tan buenos como dicen y después el presidente nos haga explicar ese gran resultado. A lo mejor es que no es un gran resultado, a lo mejor es que han perdido el 30% o el 40% del electorado por algún motivo. Tampoco comprendería, por tanto, que esos partidos no entendieran que hay un nuevo cambio político y, por tanto, nosotros vamos a mantener una política coherente en cualquier rincón de España, con condiciones concretas que, si se cumplen, van a permitir la gobernabilidad de muchos lugares de España. Para acabar y resumiendo, en España necesitamos que se instauren gobiernos estables, pero también necesitamos que empiecen a gobernar de otra manera. Los españoles piden cambio y nosotros somos fundamentales para que esos otros partidos comprendan que España está cambiando y que ya no vale gobernar de espaldas a los ciudadanos y de la misma manera. Y nada más, si tienen alguna pregunta concreta estaré encantado de responderla. Ya les avanzo que si hay alguna pregunta para Ignacio Aguado o para Begoña Villacís, cuando acabemos este turno de ámbito nacional contestarán también a preguntas locales o autonómicas de Madrid. Gracias por ver el video.